Desde Monterrey, con el Davo, ajá, todos con las manos en el aire Me dicen bandillero cuando salgo a la calle, el respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle, ni estando muerto van a poder hacer que me calle Haciendo mi dinero, me lo busco en la calle, el respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle, ni estando muerto van a poder hacer que me calle Ya no puedo andar paseándome, estoy tranquilizándome, afuera están buscándome, así lo estoy pasándome Mi equipo está chingándole, mis locos atorándole, sigo caminándole, veneno voy soltándole Contagiándolo, mi flow tirándolo, piéntelo, escribiéndolo, estoy cantándolo, reviéntelo Por México radica, los guachos no se ubican, toda mi flota brinca, toda mi flota brinca El llamado de emergencia, dígame por qué se acacha, yo vine a hacer la cacha, homie no le doy revancha Pa' la derecha la bacha, bajo el efecto me guacha, la poli sabe que mi hija se runda en la gacha Me dicen bandillero cuando salgo a la calle, el respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle, ni estando muerto van a poder hacer que me calle Haciendo mi dinero, me lo busco en la calle, el respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle, ni estando muerto van a poder hacer que me calle En el estudio atizándome, vos perritas pisándome, ya no me asombra ver que hay varios cabrones tirándome Ropa no va comprándome, fotos que andan tomando, no tengo la culpa de que tu vieja es reminándome De Tim Marín, de Topingue, si escuchaste una buena rima ahora sabes quién fue Es el rabo con el ángel que es hada de Santa Fe, de sus nubes los bajé, de ningún cabrón me dejé Que el mal vibroso se aleje, yo ando buscándome el exfe, tengo un par de asociados y también soy mi propio jefe Nunca me ves que me queje, a mí el de arriba me protege, soy el favorito de todo el cuerpo Me hice un bandillero cuando salgo a la calle, el respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle, y estando muertos van a poder hacer que me calle Haciendo mi dinero, me lo busco en la calle, el respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle, y estando muertos van a poder hacer que me calle Yo quiero una foto con todo el barrio de Río Verde, vamos adelante para acá para que salga toda la gente aquí